¡Eso sí! ¡Nuestra presidenta! 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 ¡Nuestra presidenta Los saludan. Cuírenlo, no empujen. 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 Cuírenlo. 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 Hay que cuidar nuestro preso verde. Y ábranse para que otra gente no salgan. Ábranse para que salgan. Caminen. Ahí voy. Dame chance. Dame chance. Dame chance. ¡Vaya! 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 Se van a caer, se van a caer, señores. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nuestro presidente! ¡Vaya! 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 ¡Vaya planeta ! ¡Vaya! ¡Vaya! lo que pase ya se va a regresar se va a regresar no entendemos hay que formarnos ya se va vamos ya no su presidente vaya 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 no le gustó el acendito 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 ¡Obrador! 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 ¡Obr Oye, ya tomate muchas cosas. Dejen que vean que el señor decía... Vamos a ayudar. Dejen que vean que el señor decía... Pónganse para acá, por favor. Se lo cuide, lo proteja. Se lo es la esperanza de México. Se lo supo. Realmente estoy esperando por eso. Con su palabra. No se me vaya. No se me vaya. Se lo supo. Una tarjeta del cuadro. Una tarjeta del cuadro. Una tarjeta del cuadro. Se lo supo. ¡Abajo! 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 No se me vaya. ¡Abajo! El debate de ahorita. Pero, pero... Yo lo voy a decir a México. ¿Lo voy de qué lago? Te quedas aquí. Te veo. Lo veo. ¿Qué es a México acá? Yo lo veo, sí. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡No se me vaya! ¡Patrón! ¡Ya fuente! ¡Ya fuente! ¡Ya fuente! ¡Ya fuente! ¡Suscríbete al canal! Déjalo, déjalo. Nada más cuidado, por favor. Dios no cuide, Dios no bendiga, señor. ¡No funciona por medio! Lo va a dejar su lado. Sí, con cuidado. Sí. ¡Orador! Señor. A ver, con cuidado, por favor. Me van abriendo espacio de ese lado, por favor, nos ayudan. Muchas gracias. ¿Y dónde valen? Nada más con cuidadito. ¿Qué pasa el señor? Venga, con cuidado. Ahí está. Ahí está el señor. ¿Dónde está? Ahí está. 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 Que Dios le dé bendiciones. ¡Espérate! 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 ¡Ahora! ¡Mamá se ha quedado! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Eso! ¿Ya? Yo se lo recibí. Soy de la leonía. ¡Ah, bueno! ¿Cómo se llama usted? Regina. ¡Regina! Yo lo bendía. ¡Muy sufrido! ¡Por América! Si tenemos impugnación federal, por favor, chequenlo. ¡Cuidado, no empujen! ¡No, es que yo no sé ni qué empujar! ¡Esto es lo que sucede fuera de Palacio de Gobierno! ¡Aquí estamos! ¡En este momento! ¡Miren las prensas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Dame, chávez! ¡No, no, no! ¡No puedo, no puedo! Omar, ponte ahí para tomarte la foto. Aquí sigue saludando el presidente. Cuidado, 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 nada más. Viendo hacia afuera porque si ve el teléfono se cae. En un costado, en un costado, no se atraviesen adelante de la comisión. En un costado, señor. ¿Qué fue de mí? Sí. Bueno, un trabajo para mí. Toma una foto, por favor. Súmela ya. Le voy a firmar. Sí, firme, por favor. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Qué? 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 ¿Ya, mi hija? ¿Ya tomaste foto? ¿Ya tomaste foto? No. Bueno. Ya, ya puedo quitar. Sí, por favor. Para que pase la salida. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, ya, ya, eh! ¡No, ya, ya, eh! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, 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 ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya! ¡Una sonrisa! ¡Obraza! ¡Buena sonrisa! ¡Más despacio!